Se acabaron los mototaxis en Puebla. A partir de la primera semana de enero de 2012, estos nuevos vehículos sustituirán a los mototaxis. Se trata de un novedoso programa del gobierno estatal para acabar con la ilegalidad de aquellas unidades que surgieron como una plaga, al igual que para garantizar la seguridad de los usuarios. En la medida en la que existe el orden, existe la posibilidad de construir progreso y en esa medida podemos beneficiarnos todos. Cuando existe desorden, existe caos, el caos genera normalmente pobreza y la pobreza genera violencia. Esto se presenta como una solución a un problema heredado de la administración anterior. El esquema contempla otorgar uno de estos coches de cuatro puertas con motor de cuatro cilindros en modelo Matiz o Atos por cada dos mototaxistas. El costo de la nueva unidad es de 86 mil pesos a pagar en un plazo no mayor a 48 mensualidades. Para accesar a ella, los interesados deberán comprobar ser mototaxistas desde antes del 1 de enero de 2011. No van a constituir una competencia para los taxistas establecidos, ya que no van a poder circular fuera de esta zona a la que van a estar asignados. Y la idea es que sustituyan a los mototaxis y no se conviertan en vehículos de ruta fija ni cosas por el estilo. La tarifa que deben estar cobrando debe ser similar a lo que actualmente están cobrando con los mototaxis. Con ello se pretende el retiro voluntario de los más de 2 mil mototaxis distribuidos en 46 municipios de la entidad y cuyo avance es del 70%. Es decir, a la fecha 1.400 operadores han decidido sumarse a este programa para brindar mayor confort y seguridad a sus clientes. Estamos de acuerdo con el programa del gobierno y nos ofrecen una concesión o un permiso y nos conviene para que la gente transite más seguro. Nos parece muy bien porque de alguna manera nos están prestando el apoyo, el apoyo que era lo que necesitábamos. Nosotros estábamos trabajando, como lo dice el compañero, de alguna manera ilegalmente. Ahorita nos están dando la oportunidad de incorporarnos a algo que en un futuro va a ser un beneficio para nosotros. Me parece muy bien. El plazo para el retiro voluntario de estas unidades es hasta el 31 de diciembre, de tal forma que quienes osen continuar en la ilegalidad tendrán que pagar las consecuencias. Las unidades serán retiradas y puestas a disposición de un ministerio público. Quien también tendrá que rendir cuentas es el ex jefe de logística de la Secretaría Estatal de Transporte, Juan Manuel Alcántara, encargado de otorgar los permisos a los mototaxistas. Existe ya una orden de aprehensión en contra del señor Juan Manuel Alcántara, que fue la persona que de alguna manera sorprendió y otorgó estos permisos ilegales. Y esto es derivado de cerca de 17 denuncias por fraude que fueron presentadas por los propios mototaxistas que se vieron afectados. Además, como parte de este programa, la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico otorgará dos alternativas de autoempleo. Una de capacitación a los operadores y otra para potenciar las habilidades de los operadores que quieran emplearse en algún otro oficio. Con imágenes de Ramsés de la Lanza, Miguel Ceballos, Puebla Noticias.